Música Bueno Javier, yo soy Álvaro Martín y ella es Celia Jimeno y nada, ahora vamos con un poquito de actualidad y le vamos a enseñar unas fotos con personajes con los que ha coincidido o con los que pueda tener una opinión a lo largo de su carrera. Yo le voy a enseñar varias fotos y usted va comentando lo que le parece, su opinión sobre ellos El primero Mágico Este fue un boom, sobre todo en Cádiz un entrenador y un jugador imaginativo de hacer cosas muy bonitas, de vida pintoresca una persona muy humilde un tío entrañable Incluso se decía que podía ser mejor que Maradona pero se le achacaba que quizá era un poco vago Bueno, cuando uno es vago está dentro de su personalidad, no sé si era vago o no lo que tenía una vida es un poco Yo creo que cuando vino a España no vino exactamente con el concepto de fútbol profesional de entrenar, dedicarse, cuidarse Era un hombre genial porque era un tío muy humilde Pero nunca, nunca Maradona, claro Era un hombre genial Nosotros no lo sigamos Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video